Esto va para todos los que cumplen años Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu saldo te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cumpleaños, feliz Piñata ¿Quién rompe la piñata? No ¿Que la rompa Juanito? No ¿Que la rompa Pepito? No ¿Que la rompa Julito? No ¿Que la rompa Jaimito? Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me doy un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Véndeme los ojos ¿Qué yo quiero hacer? ¡Gracias por ver el video! So I brought some guongs from the outer guonk zoo They honk and squonk and sing just for you Happy birthday, happy birthday Happy, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy, happy birthday to you Open your eyes